¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Cómo coño me llamo? ¿No me acuerdo? ¿Quién es? ¿Quién soy? No sé, dímelo tú, soy yo, Witte, cocinero loco, doctor, sirio, sabio, alquimista, soy los tres a la vez cuando amo, ¿no? No sé qué soy yo, olvidé mi nombre y no lo puedo recordar. No sé qué soy yo, olvidé mi nombre y no lo puedo recordar. ¿Cuál de los tres será? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres será? ¿Cuál? Oye, ¿cuál es mi puto nombre? ¿Eh? ¿Cuál es mi puto nombre? ¿Quién eres los tres? ¿Cuál es mi puto nombre? ¿Eh? ¿Quién eres los tres? ¿Cuál es mi puto nombre? Yo estoy el cocinero, estoy loco de atar, espaguetis a la caja de regalo que te voy a dar. Tengo una ingeniería, ¿de qué gastronómica? Culinaria, culo, veo culo, qué rico, deseo, pica, pica, más chuchas, no, chochos, pícaros, 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 figura en la cocina, casera, fuera de casa, en la rasera, utilizo ajú como sequito de mi masa. Sumario de chulón, chuletón de rey, leía bolida, porbola escupida, de gato escupido, por mía, sospechao, por tupido. Eh, la cocina amo gracias a esa mierda, aunque me lo comí, se portó conmigo y por la puerta trasera esa cerda ha salido. También estoy salido, estoy salado, he ido, ¿no? ¿Quién eres los tres? ¿Cuál es mi puto nombre? ¿Quién eres los tres? ¿Cuál es mi puto nombre? Yo soy el doctor, origen sirio y español, paso del ramadano, soy un musulmán y cristiano, soy malhecho, y a veces me salen granos, que no me he hecho el tonto. Tampoco me he hecho mechas en mi puta vida, listo, porque pruebo la locura que nadie ha visto, pero no me entienden, y en mi consulta no me atienden, hasta que tienden a razones. Les torturo con mis rimas, cayendo en la trampa como ratones, inventé la ley, pero sí, esa trampa. Sin chan tiene trompa, yo tombón, soy moreno, ni blanco, ni negro, aunque me siento bombón. Me piropeo, lo que ves es lo que este servidor, doctor se lava. Me piropean si me llaman cabrón, porque soy macho, estoy como una cabrón. Y yo soy alquimista, sabio de todo lo que cabe, en este mundo tan pequeño enseño lo que sé, sé que al saber muchos aprecian y persiguen, sé dar la vuelta a sucesos negativos que nos siguen. Seguir lo positivo es un gusto, no suelo estar a gusto, tengo que hacer que al estar aquí esté a gusto. Leo mi forma, medido, no soy heredito, sé campos amplios que amplio, pocas palabras, me hago la picha un lío, ya que es lioso todo lo que me pone a frente, tío. Tío, ¿para quién soy? El sabio sabe alquimia, los otros son los mal hablados, pero puede ser mal educado, y aún así, ¿para qué lo pienso y tal? Una persona sabia, ¿acaso no puede hablar mal? Me dedico a filosofar, mi filosofía no es la verdad, es mi verdad. Dedico mi tiempo a pensar, aunque eso lo hacemos los tres. De todas formas, bueno, tenemos la cabeza reventada, le contamos lo que somos con rimas, de muchas formas te formás, en lo que conforma la creación de una cabeza, de uno que está pa' allá. Vaya. ¿Qué hago aquí? ¿Y quién soy yo? Gracias. Gracias. Gracias.